Música Señoras y señores amigas, amigos de R.A. Medios, pues bien dicen que sin payaso pues no hay fiesta, ¿no? Entonces, qué mejor manera que me encontré a un excelente payaso y pues en un festejo a todo lo que da porque son 70 años del espectáculo del circo Tiani Showtime y pues bueno, aquí tengo al payaso Rodrigo, que pues yo creo que es uno de los más queridos en este circo, ¿no? Rodrigo, eres uno de los más queridos en el circo Tiani. Ah, qué bueno, muchas gracias. Quiero invitar a todos los amigos de Guadalajara a venir y que... Hola, hola, hola. Y que pasen momentos, estos momentos únicos que quedan para siempre en la memoria, en corazón. Quiero que todos se diviertan porque cuanto más se diviertan, más yo me divierto. Puedo hacer mejor mi trabajo, ¿no? Es una troca de energía muy grande. Oye, ¿qué es para ti estar en Guadalajara celebrando precisamente los 70 años de este gran espectáculo del circo Tiani? Eso es como un sueño realizado, poder estar en circo Tiani, poder estar en México, poder estar en Guadalajara. Una tienda de grandes artistas y que la gente tiene mucha cultura y sabe admirar grandes shows. Entonces, yo estoy muy contento, no hay como desprender. Muchas gracias, Guadalajara. Ya le agarraste mucho amor a estas tierras zapatillas, la comida, la bebida. Sí, que me encanta. Me encanta todo. Me encanta la comida y me encanta la cultura, la cultura musical. Yo hago una humilde homenaje para México en el final de mis actos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Oye, precisamente hablar del acto que realizas en este circo, pues bueno, la gente sin duda alguna se entrega al 100, ¿no? Desde el momento en que los pasa al escenario, pues payasadas, todo lo que haces, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por participar también, ¿no? Y por siempre buena onda y siempre nos divertimos juntos. Esto es lo mejor. No es para burlarse de nadie. Siempre me divierto y creo que todos se divierten. Eso es lo mejor de mi trabajo. Claro, y que por supuesto es un ambiente sumamente familiar, ¿no? Todos nos divertimos aquí. Sí, tenemos puras familias, ¿no? Y muchos niños, abuelos. Esto es lo lindo que tú, tú pasas momentos de recuerda para siempre, ¿no? Está siempre en la mente y corazón. Entonces sí, voy a invitar a la gente para que pues venga aquí al circo Tiani, porque pues ya prácticamente son últimos días, te tengo a la cara. Sí, y otros, estamos los dos por uno. ¿Dos por uno? No hay excusa para no venir. No, a todo dar. Sí, corta temporada. Tengo que avisar que es corta temporada y que volvemos aquí 20 años. No sé cuándo volvemos, entonces hay que aprovechar. Sí, porque cabe señalar que pues si tardaron algo de tiempo para venir aquí a Guadalajara. Ah, ¿verdad? Sí, porque tiene siempre hace una gira muy grande hasta Brasil, hasta Argentina, para volver como 15 a 20 años. Y entonces por eso no se lo pueden perder y vengan los últimos días. Pallacito Rodrigo, pues encantado. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a todo el público y las familias de acá de Guadalajara. ¡Eso! ¡Vamos a los canales 100! ¡Vamos a los canales 100! ¡Vamos a los canales 100! ¡Vamos a los canales 100!